Buenas noches. El programa sociocultural Siembra de lectores, el círculo de lectura Millenium, Rosmarita Apia, les da la bienvenida a la transmisión simultánea en YouTube, Facebook, Siembra de lectores, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reestream. El círculo de lectores Millenium, liderizado por la coordinadora de Cocle, la poeta Aura Méndez de Canova, ganadora del Premio Nacional Herminia Ramos de Argote del 2021 Poesía Infantil, presenta hoy la noche Millenium, tertulias, comentarios de libros, fragmentos poéticos. Los comentarios de libros estarán por los miembros, entre ellos el analista de siembra de lectores, Julie Boutet, el doctor Herrera, en fin, y van a ver fragmentos poéticos. Y hoy tendremos la intervención de Seret Torres, que nos va a hablar del autor, del escritor, de este mes tan particular para nosotros, que a veces ni tan siquiera sacamos el derecho de autor. Adelante, ahorita. Ok. Bueno, buenas noches. Es un honor compartir con todos ustedes afanes literarios, especialmente este mes, que es un mes, ¿no? Interesante, el mes del autor, el mes de los libros. Así que, éxito a todos los que están aquí, lectores, escritores. Primero que nada, también, agradecimiento a nuestra fundadora del proyecto Siembra de Lectores, Rosmeri Tapia, escritora, por todo el apoyo y toda la logística permanente por el capítulo de Aguadulce por 17 años. Gracias, Ros. Seguidamente, del libro, Rosmeri Tapia, escritora. Sí. La novela más reciente de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda. Rosa Montero es periodista, escritora española, tiene estudios en psicología, y lo que más la apasiona, su vocación de escribir. En El peligro de estar cuerda, la escritora hacía un trabajo investigativo, lectura de numerosos libros de psicología, neurociencia, literatura, memorias de grandes autores sobre la creatividad de los artistas. En este estudio incluye su propia experiencia. Rosa Montero nos presenta una publicación interesante sobre los vínculos entre la creatividad y el desequilibrio mental, comparte con el lector numerosas indagaciones asombrosas cómo funciona nuestro cerebro al crear, desmenuzando todos los aspectos que influyen en la creatividad. Y los muestra al lector mientras escribe, como un detective dispuesto a resolver las piezas dispersas de la investigación. No es una novela, es un ensayo de ficción que explora los vínculos entre creatividad y locura. Y así el lector estará presente en ese proceso de creación. Descubrirá la teoría de la tormenta perfecta, que es ese estallido creativo que confluye una serie de factores irrepetibles, químicos y situaciones que compartirá la experiencia que vivió durante años cuando estuvo ella cerca de la locura. El peligro de estar cuerda habla de las musas. Nos dan un don y nos hacen pagar un precio por él. Los normales no pagan nada, pero corren el riesgo de aburrirse. Como todo, las claves están en el equilibrio entre el porcentaje de desapego y el sentimiento que logra cierta armonía entre el yo que sufre y el yo que controla, dice la autora. Muchas gracias. Seguidamente, entonces, con Julie Bouttec. Julie es analista, presentadora y socia Millenium. Adelante, Julie. Gracias, Aurita. Buenas noches a todos. Gracias, Rose. Cuando nuestra mente comienza a correr de modo tan acelerado, pierde la capacidad de controlar sus pensamientos. Nos volvemos autómatas, sin libertad ni opciones. En cambio, tenemos compulsiones y así llegamos a escoger recuerdos. Rose Marie Tapia. Esta noche les presento el análisis de la noche oscura. Muchas veces, las circunstancias nos hacen poner un alto para tomar conciencia de nuestra propia vida, para que podamos reflexionar en silencio hacia nuestro ser, que tiene tras de sí el vacío, desconcierto y soledad que se apodera de nuestra mente, el sentir miedo enfrentando situaciones a límite, como una presión compulsiva que nos lleva a preguntarnos de qué sirve alcanzar el éxito profesional si en tu interior sientes un inmenso vacío. En el camino que recorremos, es necesario revisar los patrones de conducta para permitirnos disfrutar del tiempo. La fortaleza que desarrolles te permite afrontar la vida de forma coherente, con sabiduría y equilibrio, haciendo uso del discernimiento que lleva a la paz. Llegado a este punto, el ser humano no está solo. Existen ángeles que se manifiestan de dos formas. El primero, como aquel servidor espiritual y mensajero de Dios. Y el segundo, como las personas que él envía y que aparecen cuando más las necesitamos. Con la disposición de ayudar al prójimo, con naturaleza expresiva, empatía, con un fuerte pensamiento independiente, que además brindan su escucha e intuición desde un conocimiento innato. Ambos comprometidos para minimizar el sufrimiento y orientar. La obra hace un énfasis preciso en que todas las personas tenemos una misión, un propósito que le da un significado a nuestra vida. Lo descubres y al hacerlo realidad, te hará crecer y evolucionar, llevándote a esa transformación personal que te sensibiliza. No podemos estancarnos viviendo en el pasado, porque nadie puede cambiar. En los periodos de crisis, hay que buscar esa fuente de luz que nos hace avanzar. La historia tiene la particularidad de entrelazarse con otras historias contadas dentro de la misma trama, conjugadas con un fin específico y muy espiritual, dedicado a la familia y desarrollo de sus vidas, a tomar control y dejar de lado el egoísmo, el arrastre de resentimientos acumulados que traen como consecuencia decisiones equivocadas. Permitir que haya una comunicación sana, con base en la confianza, sanar las heridas y a perdonar, para no quedarse con el dolor sufriendo en silencio, resaltando que no debemos ser indiferentes a él, porque lo que nos une no es la cercanía, sino el amor, esos lazos y vínculos que se forman. Todo lo mencionado es una valiosa enseñanza. Por ello, cada vez que aconsejes u orientes, hazlo con la convicción de respetar su autonomía y libertad de elección. Rosemary Tapia. Este ha sido la síntesis de La noche oscura. Muchas gracias. Gracias, Yuli. Lo has hecho muy bien, porque hiciste como un compendio de lo más importante y lo más significativo de la novela. Excelente análisis. Gracias, Rosemary. Excelente, Yuli. Bueno, gracias, Aula. Continuamos. Vamos a tener una breve reflexión del mes. Estamos celebrando, pues ya saben, el derecho de autor es un mes importante en Panamá. Se celebra a nivel de todo el país. Aquí tenemos, pues, a la máster en propiedad intelectual, derecho de autor. Ella es abogada, especialista internacional y negociadora por TLC en Panamá y otros organismos internacionales, Cedet Torres Méndez. Buenas noches y muchas gracias por la invitación más en este círculo de lectores. Es un honor para mí estar con ustedes hoy. Y, bueno, felicidades a los autores, poetas, escritores. Entonces, en este mes tan especial para nosotros de la propiedad intelectual, justamente el día 26 de abril, la Organización Mundial de la Propiedad intelectual se celebra el día de la propiedad intelectual. Este año el lema fue justamente la relación de la propiedad intelectual y la salud pública, derivado de todo este tema de la pandemia, cómo jugó, ha jugado todo este tema de factores de los conocimientos, las patentes, las patentes farmacéuticas. Y siempre me preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el derecho de autor, propiedad intelectual y propiedad industrial? La propiedad intelectual comprende tanto el derecho de autor y derechos conexos como la propiedad industrial. Y me dirán, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La derecha de autor y derechos conexos justamente está relacionado todo lo que es la parte y se desarrolla la parte literaria, artística, todo lo que es la parte de la industria cinematográfica, literaria, software de computadora, obras arquitectónicas, esculturas, pinturas. Yo digo que es la parte como mística, espiritual del ser humano. La propiedad industrial, como su nombre lo indica, está dirigida a lo que es para resolver un asunto de la industria y el comercio, que ahí entraría lo que es las patentes de invención, las marcas, dibujos, diseños industriales, los secretos industriales o comerciales. Y aunque ustedes no lo crean, y aquí en Panamá se ha hecho estudio de valor del mercado, más genera económicamente el producto interno bruto, el derecho de autor, que la propiedad industrial. A pesar de que dentro de la propiedad industrial están las marcas, están las patentes de invenciones. ¿Por qué? Porque en la industria del derecho de autor está justamente la industria literaria, todos los millones que han derivado los libros, la industria cinematográfica, la industria de los software, de las computadoras. Ahí están todos estos grandes imperios, todos estos millonarios que se han hecho. Es más, si ustedes se ven en la película de cómo se originó Facebook, en esta película que salía la historia de Notebook, si bien la historia empieza justamente en un litigio de derecho de autor de quién fue la idea de crear la página de Facebook, si Max Zuckerberg o los gemelos que lo habían contratado para desarrollar la aplicación. Entonces, el derecho de autor a nivel económico genera mucho a los países en su producto interno bruto, miren Estados Unidos, todas son las industrias y los millones que se derivan. Aquí en Panamá, el derecho de autor ha migrado con varias legislaciones y originalmente el derecho de autor empezó con la ley 94, en el Ministerio de Educación, luego se trasladó al Ministerio de Comercio e Industria y recientemente está ahora en el Ministerio de la Cultura. El derecho de autor actualmente está regido por la ley 63 de 2012, sufrió una gran modificación a raíz de nuestro Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque Panamá tuvo que adecuarse a los nuevos, a los recientes convenios internacionales de la propiedad intelectual en el tema de los tratados de Internet, porque ahí tuvimos que ver todo el tema de lo que es los streamings, el acceso de los derechos de autor en las obras de Internet, las descargas, las decodificación, cuando tú quieres acceder a una obra y decodificas el código violando así el derecho del autor. Entonces actualmente la legislación que protege los derechos de autor es la ley 63 de 2012 y el derecho de autor están los autores, que son los creadores, y también están los derechos conexos, que son los derechos que se generan relacionados a los autores, que ahí están los intérpretes, los artistas, los ejecutantes y los productores fonográficos y los organismos de radiodifusión, son los que se benefician por lo menos. Tenemos aquí la autora Rosemary, ha sido creadora de varios libros, en el momento de que, vamos a decir, que una de sus obras desean pasarla, vamos a decir, al cine. Los actores que actuarían, los personajes que ella ha creado, serían derechos conexos, porque están interpretando un personaje que ella creó, originó. En el tema, vamos a decir, que la poesía, vamos a decir, que uno de los poemas, aquí hay poeta, se adapta a una letra de una canción, ahí está el intérprete, que la canta es un derecho conexo, igual los organismos de radiodifusión que transmiten estas obras, pero el derecho de autor aquí en Panamá, o sea, es el momento que se protege, el momento en que se plasma, se crea la obra y es plasmada materialmente. A diferencia de la propiedad industrial, la propiedad industrial es obligatorio el registro, si tú no registras en la propiedad industrial una marca, una patente, no tienes el derecho de exclusividad, a diferencia del derecho de autor, el registro no es obligatorio, el registro en el derecho de autor se usa más que todo para prueba encontrar, es decir, si un litigio de que hay una violación de mi derecho de autor, yo puedo decir, oye, yo tengo aquí cuando yo registré la obra, la fecha, cómo lo hice, pero la protección nace en el momento en que se crea y se materializa la obra. Aunque tú, vamos a decir que ustedes han escrito libros sus proyectos, panfletos, y no lo registraron en la oficina de derechos de autor que ahora está en el Ministerio de la Cultura, eso no significa que ustedes tienen derecho de hacer valer su trabajo. ¿Por qué? Porque en los derechos de autor están los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son inalienables, inembargables, son derechos que el autor nunca va a poder ceder. O sea, tú puedes escribir una canción, como vamos a decir Erika Ender que ha sido compositora de varias canciones, pero este es el derecho moral de que ella siempre va a tener el derecho a la paternidad que ella fue la que creó esa canción, el derecho a la integridad de que ella no le puede modificar una sola letra de la canción, el derecho de que esos son los derechos morales, que esos nunca variarán, nunca se alterarán porque es la parte mística del ser humano. El derecho patrimonial hay el autor si puede negociar, vamos a decir que por lo menos en el caso de que hay varios escritores, en el momento que tú publicas un libro tú puedes negociar con la editorial, la comisión, cuánto va a ser el porcentaje o la cesión de los derechos, aunque yo cedo mis derechos autores, por tanto, te vas a hacer a partir de ahora como va a ser recientemente que hay varios artistas como los Beatles que vendieron todo su catálogo musical, que lo compró en su momento Michael Jackson, o sea, los Beatles siguen siendo los autores de esas canciones, pero en ese momento el que tuvo el derecho patrimonial fue Michael Jackson. Entonces, yo lo que quiero aquí estimular a los autores que piensen que hay que registrar para proteger mi obra, no. El derecho a autor y eso es a nivel universal, porque ustedes son protegidos por el convenio de París, que es el tratado de derecho a autor, el momento en que la obra se crea y se materializa, porque el tema es que tú no puedes tener en la mente, pero tienes que materializarlo en el momento que tú lo plasmes, ya sea el dibujo, ya sea la canción, la poesía, la historia, en ese momento ya está protegido de derecho y para el autor, a diferencia de la propiedad industrial, que en la propiedad industrial yo tengo que registrar, tengo que pagar cada cierto tiempo, por lo menos las marcas, para poder que me las protegen, tengo que estar pagando cada 10 años una tasa, en cambio hay otros derechos de protección industrial que una vez pasan a dominio público, por lo menos las patentes, que son las invenciones, después de 20 años pasan a dominio público, en los diseños industriales de 10 a 15 años, en derecho a autor no, en derecho a autor, el derecho, a pesar de que el autor fallezca, se protege hasta 70 años después la obra para sus herederos, ya después, en el caso de Panamá, después de 70 años, una vez que fallezca el autor y 70 años después de sus herederos, entonces que pasa a dominio público, pero mientras tanto no, mientras en vida el autor, su obra está protegida y 70 años después de su muerte, también les recomiendo, son derechos de propiedad que si ustedes el día de mañana tienen libros, tienen pinturas, todos sus derechos, el día que fallezca, sus herederos tienen derecho a esas creaciones, es más, los derechos de autor también tienen que hacerse hasta un testamento y dejarlo, porque si el día que yo fallezca, mis derechos de autor es de mi libro, su sesión va a ser fulano, sino bueno, tendría que hacer un proceso de sucesión para poder seguir recibiendo las regalías, o sea, los derechos de autores a diferencia de la propiedad industrial son mucho más amplios y como les digo, el registro es importante, además aquí en Panamá el registro es hasta si es a título personal, ni siquiera tienes que pagar, solamente pagas por los timbres y ahora lo están permitiendo que tú mandas por correo electrónico al derecho de doctor del Ministerio de la Cultura todo el paquete, ya no tienes que ir personalmente a hacer el trámite, lo puedes hacer por correo electrónico, entonces es una forma también de estimular al autor de que no se vea limitado, uno, de que piense de que es algo oneroso, costoso, para que siga protegiendo sus catálogos de sus obras, creaciones, dos, que animarlo de que tampoco el tema de la distancia, el tiempo, ahora con las tecnologías, sea al límite, es más, hace poco, hace unos años recientes se aprobó el acuerdo de Marrakech para los no videntes, obras que sean adaptadas para las personas con incapacidad visual, que todavía nos falta nosotros reglamentarla, pero lo más importante de todo esto es que ustedes, nosotros que somos, bueno, yo también tengo un libro que se llama Derecho de Marcas, es que nuestro momento en que es transformado nuestra creación, porque es algo creado por la mente, el espíritu humano, está protegido, tengo todas las acciones legales, tanto civiles como penales, porque aquí en Panamá violar un derecho de autor también es pelable, es un delito, y también puedo pedir irme por la vía civil para pedir una indemnización, es más, les cuento que hay una demanda en los años finales de los 90, eso en los 2000, hoy ya se crearon los tribunales especializados por la propiedad intelectual, de una pintora que hacía la, ¿se acuerdan cuando todavía los teléfonos públicos usaban unas tarjetas con chips y que eran wireless, usaban como unas tarjetas así como con pintura, muy bonita, bueno, en esa época la autora, la pintora que había hecho el contrato con Kevin Wallet para hacer esas tarjetas de chip, ella había sido, bueno, pues también son las obras por encargo, o sea, ella demandó a Cable porque Cable se había excedido más allá del contrato y recibió una indemnización de casi medio millón de dólares. Son cosas que de repente no se ven mucho, pero cuando hay casos y hay injurisprudencia en nuestros tribunales de materias que se han ido, porque también el derecho de autor está en una industria muy poderosa que es la industria de los softwares y aquí en Panamá que está la Business Software Alliance, aquí en Panamá cuando antes hacían operativos que iban a los bancos, a las empresas y si uno tenía el software actualizado, las licencias, eran unas multas millonarias porque si no era o pagar la indemnización o someterse a un proceso penal. La gente a veces es importante que ustedes se imaginaran todo lo que mueve económicamente la industria del derecho de autor, más allá también fuera de la propiedad industrial que están las marcas, las patentes, los dibujos diseños industriales porque el derecho de autor protege derechos que son económicamente generan mucho ingreso al producto interno en un país. Imagínense todo lo que genera una industria cinematográfica, la industria ahora, y bueno, y ahora todo este tema de la industria literaria, la industria también de de las producciones fonográficas, bueno, que ya no existen los discos, ahora todo es streaming, pues las plataformas digitales, pero hay tantas historias, tantos casos interesantes de esto, la industria de los software, de las computadoras, una industria millonaria y de litigio y como, así que yo exhorto a los autores que sigan produciendo, sigan creando, que no piensen que porque no lo registraron el derecho de autor no tiene derecho a ser protegido, de momento en derecho de autor que tú creas y se plasma ya está protegido, a diferencia de la propiedad industrial que te obliga, tiene que pagar al Estado un derecho de registro, el derecho de autor no, el derecho de autor es más que todo cuando tú registras es más que todo como una prueba, una evidencia, un caso de que oye, yo registré mi obra, mira, es más, en los litigios cuando te dicen y tú cómo fue que te inspiraste para crear este personaje, a veces los autores han demostrado manuscrito, rayas, talla, la inspiración para poder probar que efectivamente él fue el autor y la persona está cometiendo un plagio a su obra. Así que, no sé, cualquiera cosa la orden sobre la diferencia entre lo que es derecho de autor y la propiedad industrial, ambos, derecho de autor y propiedad industrial, forman parte de lo que es la propiedad intelectual que se celebró recientemente el 26 de abril y que justamente este mes se celebran tantas fechas, tantos días del día del poeta, del día de la poesía, del día del escritor, así que bueno, cuida sus órdenes. Una preguntita de tu obra, dónde se consigue y cómo se llama. ¿En qué libro? Yo creí un libro que se llama Derecho de Marca, pero justamente se también introdució una explicación de la diferencia entre derecho de autor y propiedad industrial, pero está más enfocado en la área de marca. Se llama así Derecho de Marca y se consigue en la librería Misrachi Puyol, editorial Misrachi Puyol. Y a propósito, ahora las nuevas tendencias están permitiendo con todas estas plataformas tecnológicas que, porque también, o sea, escribir un libro cuesta y sobre todo el tema de, a veces, muchas veces el autor del porcentaje es muy bajo al momento de negociar con la editorial, porque la editorial es la que lleva la carga de la impresión y todo. Ahora la tendencia mucho es que muchos autores están publicando a través de descargas electrónicas, digitales, a través de plataformas como Amazon, Kindle, y de allí han logrado, han salido muchos autores después de otras novelas, y es una forma de facilitar al autor para que el autor, si no tiene ese momento, el financiamiento económico, porque la verdad que publicar un libro, plasmar un libro, no es barato, y en un país como Panamá, que no tenemos así como en Colombia, que hay una industria en Colombia que forma parte del producto, lo que genera el Producto Interno Bruto en Colombia, la industria literaria de ellos, quisiera también decirles que ahora hay plataformas electrónicas que están permitiendo a los autores escribir y publicar y que las personas pueden, bueno, hay mucha tendencia de leer por internet, y la persona compra el libro por internet, y eso permite al autor también comercializar, además físicamente, electrónicamente su obra, y muchos autores han empezado electrónicamente, y de ahí ha sido su éxito que después pueden financiar físicamente, o también ofrecen las dos formas, pero eso lo están permitiendo mucho Amazon, Kindle, ese tipo de descarga, y bueno, mi libro está en la editorial Misrache Puyol. Gracias, Cered, muy valiosa tu contribución, realmente lástima por el tiempo, ojalá más adelante nos deje una charla completa de lo que es derecho de autor y todo, ¿no? lo que conlleva, así que ha sido un honor, Cered, sabemos que no es fácil, ¿no? Pero, ¿no? por tu tipo de trabajo, pero realmente gracias por el aporte, muchas gracias, Y gracias a ustedes por la invitación, la verdad que para mí es un honor y hablar de este tema, poder a veces orientar, informar, porque si supieran ustedes todo lo que hay detrás, o sea, el que siga generando que el tema no se limite, el derecho de autor como se define es la creación de la parte espiritual del ser humano, es la parte artística, es la parte que el ser humano plasma su ser y por eso se habla de derechos morales, porque entre eso está el derecho de la paternidad, la creación de una obra es como un hijo que uno tiene, porque sale de tu alma, de tu corazón, de tus pensamientos, una pintura, una maqueta, una escultura, una poesía, un párrafo, parte de ti. Excelente, no sé, Mary, alguna pregunta, aunque sea una preguntita, porque no me lo aclaró todo, todas las dudas que yo tenía me las aclaró Cered. Qué bien. Sí. Bueno, Cered, vale la pena otra, ¿no? Con mucho gusto, cuando ella esté disponible, hacemos la... Algo especial para... programar, sí. Un honor Cered, gracias. Bueno, continuamos con la coral, tenemos en la coral a los lectores, Delia Ríos, María Teresa Montejo, la doctora Montejo, Berly de León, adelante, los que están cerca, doctora Montejo. Bueno, buenas noches, yo voy a... Los amigos de Julio Cortazar, los amigos en el tabaco, en el café, en el vino, al borde de la noche, se levantan como esas voces que a lo lejos cantan, sin que se sepa que por el camino, livianamente hermanos del destino, sombras pálidas, se espantan las moscas de los hábitos, aguantan que siga flote entre tanto remolino, los amigos muertos hablan más, pero al oído, los vivos son mano tibia y techo, suma de lo ganado y de lo perdido, los amigos así un día en la barca de la sombra, de tanta ausencia abrigará mi pecho, esta antigua ternura que los nombra, Julio Cortazar. Gracias. Continuamos, Berly, Kervin, Sonia, Berly de León, Muy buenas noches, toca tu boca, donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio, entonces mis manos buscan hundirse en su pelo mientras nos besamos como si estuviéramos la boca llena de flores o de peces de movimientos vivos de fragancias oscuras, y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber, simultáneo aliento, esa instantánea muerte es bella, y ahí una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Gracias, continuamos, Kervin, Sonia. Buenas noches, me tocó el tema resumen de otoño, poeta Julio Cortázar, en la bóveda de la tarde cada pájaro es un punto del recuerdo, asombra a veces el fervor del tiempo vuelva, ya sin motivo vuelva, que la belleza tan breve en su violento amor nos guarde un eco en el descenso de la noche y así que más que estarse con los brazos caídos, el corazón amontonado y ese sabor de polvo que fue rosa o camino, el vuelo excede el ala sin humildad. Gracias, muy bien. Vamos con Sonia, Grego. Gracias, Edith. Ok. Una idea de Julio Cortázar. Una idea incandescente se me vino esta mañana, una antorcha que flameaba en los saltos de mi mente, pero sola y sin refuerzos tal vez pierda la batalla ya librada de hace tiempo por tu brillo y un cobarde, un cobarde que vacila entre el olvido y tras la nada, que vacila tras tus pasos y tu melódica mirada, que se pierde encandilado tras el grido de tus ojos, que se aturde en un seguesido tras el brillo de tu nombre, que se esconde tras las letras de algún otro nombre, y aún así no se atreve a gritar de quien se esconde, que hace frente tan valiente a enredadas tempestades. Gracias, Sonia. Seguidamente, entonces, vamos con la sección de las obras literarias, análisis de libros leídos, breves comentarios, continuamos entonces con los análisis, Ronald Medina, Raisa Real, Gabriel Herrera, Sonia Grego, Gervin Fernández, Aureka Nuba. Vale, gracias ahorita, saludos a todos nuevamente. Bien, esta noche quiero comentar desde un libro que estoy ya casi por terminar, no lo había podido terminar todavía y lo tenía en la lista para leer hace rato, es la misma autora que la señora Rosemary comentó hace un rato que es Rosa Montero y este libro creo que en alguna otra ocasión se comentó pero tenía muchas ganas de leerlo y la verdad que no me equivoqué al hacerlo, se llama La ridícula idea de no volver a verte y la particularidad de este libro como le comentaba la señora Rosemary hace un rato es que no solamente estoy ensayando el asunto de leerlo sino que estoy enamorándome un poco de lo que son los audiolibros evidentemente y respetando sobre todo lo que estamos hablando de los derechos del autor pues siempre irte al audiolibro original por alguna razón el autor escoge siempre a alguien que sea el que haga la lectura y en este caso es la misma Rosa Montero la que hace la lectura de su obra y es fascinante para mi concepto de este libro porque yo que conozco como estudiante de ciencias a Marie Curie como la científica la ganadora de premios Nobel por los descubrimientos y los avances en la radiología que pues precursores de las cosas que hacemos todos los días como son rayos X y lo demás pues Rosa Montero nos presenta otra parte otra cara de esta mujer la parte de esta de ser mujer y como nos presenta la personalidad de 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 Marie Curie a través del tiempo repasando el mismo diario que ella escribió después de la muerte de su esposo Pierre y vas entendiendo poco a poco como ese ese mismo diario lo escribió Marie de una forma catársica por decirlo así un poco por la pérdida que tuvo de su amado esposo que que al leer esta obra de 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 Rosa te das cuenta de que era una 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 se compenetraban demasiado y al mismo tiempo ves como Rosa te va contando esa historia pero también manejándola de una manera muy personal porque ella también se ve reflejada en esta pérdida por la pérdida de su esposo Pablo entonces vas viendo simultáneamente dos historias que te hablan de el dolor de la pérdida de alguien pero también de cómo superar esa pérdida te habla de el amor y la pasión de la que las mujeres son capaces de llevar y te te presenta de una forma también esa parte científica que en una parte me parece súper emocionante porque ella investigó muy bien la vida de Marie Curie y presenta los logros científicos también de Marie Curie durante la la obra y pues la otra para finalizar rápidamente que me parece súper interesante nuevamente les digo es el hecho de que sea un audiolibro y que Rosa misma nos transmita con sus emociones un libro que creo que que en audiolibro vale la pena sencillamente escucharlo de su voz porque es muy personal también la escritura que ella hace y la manera en que presenta la literatura en este libro te lleva del pasado de la vida de Marie Curie a la vida misma de Rosa y te lleva momentos nuevamente en el presente así que realmente recomendado también les digo atrévanse a probar los audiolibros obviamente siempre yéndonos por respetar el derecho del creador y nada full recomendada esta obra que me encantó y espero terminarla pronto saludos a todos buenas noches gracias gracias interesante Rosa Montero tenemos a Raiza tenemos a Kervin Sonia Ronaldo Medina yo leí el murmullo de la sombra de Rosemary Tapia eso es lo que yo escribí hay algo hay algo en todos nosotros que nos hace sentirnos atraídos por lo extraño lo sobrenatural lo inexplicable Rosemary Tapia de eso se trata esta novela que me atrevo a definir Trilling la protagonista Jasmina perdón Jasmina tras la muerte de su esposo Mario se ve involucrada en eventos paranormales inexplicables que se manifiestan a través de un antiguo espejo regalo de boda de tío Julián junto a su fiel amiga Mercedes trata de buscar explicación a tales sucesos y a una extraña premonición que involucra tío Julián deciden viajar a Honduras donde vive la familia de Mario Doña Matilde y el primo Julio reciben las dos mujeres que se enfrentan que se enteran que tío Julián fue secuestrado la premonición de Jasmina se revela exacto ya que encuentran el cadáver de tío Julián las premoniciones y las intuiciones son producto de la conexión que se establece entre la experiencia el sentido común y la sabiduría acumulada Rosmer y Tapia tras unas sesiones con un amigo parapsicólogo y sesiones de hipnosis para Jasmina se develan las raíces de los sucesos y la existencia de una gitana Aniki amante de tío Julián no voy a relatar más porque por no quitar el gusto de la sorpresa la lectura de esta novela traslada al lector en el mundo del esoterismo la psicoanálisis la parapsicología por eso la novela denota un background de extensa y detallada investigaciones que conocemos como metodología de la escritora Rosmer cada vez que se enfrenta a un nuevo reto en fin el suspenso tiene su catarsis en un final de impacto acompañado por una tierna historia de amor eso es lo que gracias Sonia excelente análisis me encantó gracias adelante Raiza Calderón escritora hola buenas noches bueno mi participación es con una novela policial saben eso es lo que me gusta en este caso traigo a sangre fría de Truman Capote bueno Truman Capote es considerado entre los mejores escritores del siglo XX a sangre fría el 15 de noviembre del año 1959 en una anovina ciudad Holcomb en Kansas City una familia es asesinada a sangre fría y lo importante de esta trama es como entreteje el autor los hilos para irnos narrando casi simultáneamente el momento en que la familia vivía pues sus últimos digamos minutos sus últimas horas y la forma en que los asesinos iban planeando quitarles la vida entonces la novela se desarrolla con la trama y la investigación obviamente policíaca para poder dar con estas personas que planean pues acabar con la vida de esta honorable familia como quien planea un viaje y dice tengo que hacer esto para lograrlo definitivamente que el nombre sangre fría le viene como anillo al dedo y pues nada esa es mi participación y feliz noche gracias Raiza tú viendo la publicidad de tu libro esto lo tienes en otro lugar en venta mi libro está en la librería de Panamá Viejo está en la casa del escritor también está en Chitré creo que se llama Inversiones Barría o librería Barría algo así y está en Amazon Kindle y en Rakuten Kogo y bueno ya viene en camino la segunda parte del libro estamos pendientes ok avanzamos gracias avanzamos Kervin ya buenas noches le voy a comentar un libro de esto de lo que se refiere a ecología que se llama Miles de Millones de Carl Sagan pues Carl Sagan es un escritor estadounidense que nació entre 1934 y murió en el 90 y 1996 fue doctor en astronomía astrofísica trabajó en la NASA y sus trabajos docentes investigadores y escritos de divulgación científica le llevaron a recibir una multitud de premios además fue profesor en Harvard y después hoy en día considerado uno de los científicos más grandes modernistas de nuestro tiempo en este libro se pone una serie de pensamientos y estudios sobre temas muy variados como pueden ser la matemática la astronomía la ecología el calentamiento global y el cambio climático la religión y el más allá el aborto la política la carrera armamentística y el peligro nuclear pues no tenemos demasiada experiencia reciente en lo que se refiere a cooperación voluntaria entre especies dice el autor ni siquiera dentro de la propia dice nos hemos consagrado a tareas a corto plazo y apenas pensamos a largo plazo no hay ninguna garantía de que seamos capaces de entender nuestro sistema ecológico planetario cerrado o de cambiar la conducta en consonancia con este conocimiento nuestro planeta es indivisible pues en Norteamérica respiramos el oxígeno generado en las selvas ecuatoriales brasileñas la lluvia ácida emanada de las industrias contaminantes del medio oeste de Estados Unidos destruyen los bosques canadienses y la radioactividad es un accidente nuclear en Ucrania pone en peligro la economía y la cultura de la ponia el carbón quemado en China eleva la temperatura en Argentina y los clorofluorocarbonos que despiden un acondicionado de aire en Terra Nova contribuyen al desarrollo del cáncer en piel en Nueva Zelanda los enfermedades se propagan rápidamente a los remotos rincones del planeta y su erradicación requiere un esfuerzo médico global por último la guerra nuclear y el impacto de un asteroide supone un peligro no desdeñable para todos nos guste o no los seres humanos estamos ligados a nuestros semejantes y a las plantas y animales de todo el mundo nuestras vidas están entrelazadas la agresión al entorno global no es responsabilidad exclusiva de empresarios empujados por el afán de lucro y de políticos míopes y corruptos todos tenemos parte de la culpa dice nuestra tecnología se ha hecho tan potente que estamos convirtiéndonos en un peligro para nosotros mismos y con esta última reflexión pues de del autor dice que allí donde los seres humanos crean problemas los mismos seres humanos pueden lograr solucionarlos gracias interesante Kevin gracias el autor ¿cómo se llama Kevin? Carl Sagan es un autor estadounidense nacido en Nueva York en Brooklyn de padres judíos y ucranianos interesante bueno continúa Ronald Medina consiguió líneas buenas noches a todos un placer estar nuevamente en nuestra tertulia mensual hoy yo quisiera comentar un libro que estuve leyendo hace poco que es del maestro y poeta José Franco el libro se llama Panamá defendida de manera coyuntural pues recientemente con todo el tema que involucra la crisis humanitaria en Ucrania y la manera en la que esto ha repercutido en Latinoamérica muy en particular en nuestro país con las constantes presiones de algunos grupos sociales del país que buscaban verdad que el canal asumiera ciertas posiciones en detrimento de una de las naciones involucradas lo cierto es que despertó pues el interés en leer un poco acerca del canal de Panamá y encontré de manera pienso yo providencial los escritos del maestro José Franco y muy en particular esta obra que fue en su momento una obra coyuntural que más allá de ser la típica poesía nacionalista esa que nos enseñaban en las escuelas esa típica poesía patriótica donde se donde constantemente se hacía alusión a los símbolos a los signos propios de nuestra identidad nacional y todo lo demás era una crítica social y esto demuestra esa faceta de la poesía como esa voz de protesta en ocasiones esa voz lírica de amor en ocasiones esa voz que que invoca amores antiguos recuerdos antiguos pero en esta ocasión una crítica social una crítica social que pues comienza con una descripción exquisita extraordinariamente escrita de lo que es el origen de la nacionalidad panameña y como ella a través de la historia de nuestro país se ha ido iluanando para traer entonces como consecuencia a nosotros que somos el resultado de alguna manera de toda esa herencia sociocultural que hemos venido arrastrando desde caray las rancherías del siglo XVI entonces para mí es una poesía muy actual es una poesía muy auténtica es una poesía muy bien cultivada y recomiendo a todos que de alguna manera pues tengan a bien dedicar un tiempo a revisar nuevamente el trabajo de maestros como el maestro veragüense José Franco que a mi juicio es uno de los poetas nunca habían ponderado de este país así que pues esta sería mi intervención y pues muchísimas gracias excelente bueno yo traigo una obra aquí el caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher es un libro muy vendido se ha mantenido a la venta el tema es amarse a sí mismo y su herramienta es una obra que narra con aire de caballería siglo XV XVI surge el deseo de proteger a las danicelas de un pueblo este es un caballero el caso de Cristóbal el caballero que representa sentimientos nobles y grandes idealismos el caballero lucir su armadura resplandeciente dorada como un sol que hasta que desfilaba brillo esplendor se siente ¿no? está animado con esa armadura casi que de oro y de allí él siente que debe ser el mejor que soldado como los héroes de las grandes batallas psicológicamente él queda atrapado en su armadura puso un sentido de eternidad estaba vestido siempre esperándonos ayudar a la damisela del pueblo así que se quedó con la armadura y llegó un momento que no se la pudo quitar así que entonces en ese momento pues que él se da cuenta que queda con la armadura puesta en un sentido de eternidad y descuidó a su familia por estar protegiendo las damiselas con su vestido de armadura así que entonces de allí él tiene que pasar un proceso surge el mago con recursos literarios es un recurso literario para conocer más la humanidad más al ser humano surgen tres travesías para el caballero el castillo del silencio todas estas son las herramientas el castillo del silencio una herramienta que descubrirse a sí mismo el castillo del conocimiento para descubrirse el éxito y el castillo de la voluntad y la osadía para emplear el tiempo bien empleados así que le recomiendo una obra muy leída el caballero de la armadura oxidada bueno entonces la parte final con los meritarios nuestra fundadora bueno yo antes de finalizar el programa quiero agradecer la excelente participación de Cere Torres Méndez nos ilustró de una manera que tenemos que conocer todo lo que está relacionado con el derecho de autor sobre todo cuando tengamos que hacer una negociación con un editorial o cuando nos copien la obra encantada de la participación de Cere de todos los comentarios de la Cora yo creo que este ha sido uno de los mejores programas bueno también despido a la gente que desde las redes sociales nos está viendo y van a ver después el video editado muchas gracias hasta el próximo mes de la Cora